Nos encontramos en el Estado Turillo, tierra de santos y de sabios. Acompaña el gobernador del Estado, Gerardo Márquez. También nos acompaña el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, con los ministros de Obras Públicas, Ecosocialismo, con todos los viceministros, todo el equipo del gobierno nacional, regional, municipal y popular. También los alcaldes, alcaldesas de los diferentes territoriales, de los 20 municipios que nos acompañan. Y siempre apalancando nuestro esfuerzo, nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Estamos muy contentos aquí, en la tierra de José Gregorio Hernández, gobernador. En nombre del presidente Nicolás Maduro, activar la fuerza de tarea integral Andes 2023, capítulo Trujillo. Aquí también se encuentra con nosotros el viceministro Pérez Ampueda, de gestión de riesgo, apalancando todo lo que es la fuerza de tarea humanitaria. Debemos explicar igual como lo hicimos en Mérida, activar esta fuerza de tarea Andes 2023, capítulo Trujillo, donde hemos definido tres vértices fundamentales. El primer vértice es lo que tiene que ver con la fuerza de tarea de infraestructura y servicios, la fuerza de tarea humanitaria y el equipo técnico-científico, que es otro vértice importante para trabajar y avanzar en todas las partes estructurales. Fíjense bien cómo hemos definido, aquí está la viceministra con nosotros de Obras Públicas, cómo hemos definido el territorio, hermano Gerardo, en cuatro ejes territoriales que agrupan los 20 municipios, con nosotros están aquí los alcaldes y la alcaldesa, y en cada eje territorial hemos definido un grupo de tareas. Capítulo Trujillo, que va a tener también a su vez un grupo de tareas de infraestructura y servicios, un grupo de tareas humanitarias y un comité técnico-científico para estudiar la situación del territorio, ya que los cuatro ejes tienen situaciones diferentes. Los estudios geotécnicos, todo lo que tiene que ver con toda la parte estructural. Nosotros aquí tenemos 109 maquinarias que estamos incorporando el día de hoy y vamos a atender 56 proyectos. Ya iniciamos 17, vamos a incorporar los próximos días 3 más, 17 en las próximas semanas, 14 proyectos de obras correctivas y 5 proyectos estructurantes para un total de 56 proyectos que están contemplados y que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado los recursos para avanzar en la reestructuración y la reordinación del territorio del Estado Trujillo. Gobernador. Bueno, primero darle en nombre del pueblo de Trujillo un saludo al presidente de la República. Decirle que aquí, presidente, estamos trabajando. Aquí tenemos la maquinaria suficiente. Nosotros tenemos los agregados en el Estado Trujillo. Aquí tenemos una empresa socialista que es Cemento Andino, que está integrada a las emergencias del Estado y que nos apoya permanentemente con el cemento. Solo tenemos deudas pendientes con el acero, que lo hemos estado conversando con todos los ministros. Hoy tenemos, ustedes pueden observar aquí a nuestra derecha, una serie de equipos, materiales, donados por el viceministro, el general Pérez Ampueda, para el sistema de riesgo del Estado Trujillo. Pero además otra serie de equipos que vienen llegando. Presidente, por primera vez nos adelantamos a la época de lluvia. Ya está aquí parte de la ayuda humanitaria para esta temporada de lluvia. Pero ha llegado maquinaria, ha llegado equipo, ha llegado material para nosotros comenzar de una vez con el poder popular organizado, con los alcaldes y con el gobierno nacional y el gobierno regional como un solo equipo a dar respuesta. Puedo decirle con mucho orgullo, porque yo solo soy parte de este equipo, puedo decir con mucho orgullo que hemos recuperado el 80% de la vialidad en el Estado Trujillo. Que hoy está aquí una cantidad importante de pintura para la demarcación vial que hemos recibido el apoyo con los ojos de gato, porque comenzamos a la demarcación. Ya hemos logrado la recuperación de aproximadamente el 90% de la vía que viene de la libertad, que es la carretera que da hacia Barquisimeto. Eso la comunican con el eje vial en el Estado Trujillo. Hemos recuperado el 90% de la carretera que va al Zulia y estamos comenzando a recuperar la carretera que va al Vigía. Y en estos momentos y con el apoyo del ministro Reverol y de todos los ministros, el ministro Paredes, hemos logrado entonces ahora obtener el material para comenzar la demarcación. Así que aquí seguimos trabajando, presidente, Trujillo es un pueblo productor, usted lo sabe, pero también es un pueblo de lucha, de revolución y siempre estando al lado del pueblo, como nos lo enseñó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y como nos lo pide usted. En las catacumbas del pueblo nosotros siempre vamos a triunfar. Gracias, gobernador. Es muy importante destacar que esta fuerza de tarea Andes 2023, en el capítulo Trujillo, va a tener desplegada también la fuerza de tarea humanitaria. Aquí podemos ver todo el equipamiento con que cuenta todo el sistema de gestión de riesgo que dirige nuestro compañero el ministro Ceballos y que está a cargo del viceministro de gestión de riesgo actualmente presente aquí para coordinar todos los esfuerzos, no solamente en la ayuda humanitaria, sino también en la capacitación del pueblo ante las amenazas ambientales, cómo empoderar el pueblo de todo lo que tiene que saber sobre la amenaza ambiental de su territorio, además de las estaciones hidrometeorológicas comunales, las estaciones pluviométricas que estamos instalando en los patios de las viviendas para que el pueblo sepa a la hora que tiene que salir a evacuar. Y finalmente, estamos también incorporando el tercer vétice, que es el Comité Técnico-Científico, que permite orientar todos los esfuerzos acerca del conocimiento geotécnico, científico, de las cuencas, de las montañas, de los pies de monte, de las planicies que conforman este tema y hacer las recomendaciones pertinentes con respecto a los sistemas de riego, con respecto a los embalses, a la cuenca de los ríos, la desembrocadura de los ríos, y todo lo que tiene que ver a los estudios técnicos científicos para hacer las recomendaciones pertinentes y tomar las acciones estructurantes que permitan llevar a cabo estos proyectos y evitar crisis o problemas mayores que se presenten en el futuro. Por eso es que es muy importante que en el territorio se active este Comité Técnico-Científico. Y por eso es que aquí estamos todos unidos, el Gobierno Nacional, Estadal, Municipal y el Poder Popular unidos para atender todos los efectos de la crisis del cambio climático. Y por eso, en nombre del Presidente Nicolás Maduro, dejamos instalada oficialmente esta fuerza de tarea ante el 23 capítulo Trujillo. Trabajo en equipo, victoria segura. Venceremos. Gracias.